¡Acucho! ¡Acucho! ¡Coscoma, pañata! ¡Año, chanchita! ¡Cuchichanchita! ¡Michiramoso! ¡Sucay, sucay! ¡Yo! ¡Añoco! ¡Chavo! ¡Todo el mundo bailando! ¡Ay, ay! ¡Noche Azul! ¡Vamos, eh! ¡Ahí están las mujeres y las flores! ¡Como les gusta! ¡Acuchi! ¡Acuchi! ¡Vamos a triunfar! ¡Aquí esta noche, noche Azul! ¡Compariño! ¡Ama huaca chupas na cha! ¡Ama huaca chupas na cha! ¡No cancha chupas na cha! ¡Huaca y quemandas! ¡No cancha y quemandas! ¡Ya no llores, Alfredo Chupayo! ¡Ama ya huaca y chollao! ¡Alfredo Chupayo! ¡Radio Universal me refuso! ¡Con mucho cariño para mis patas! ¡Vamos, filmaciones, chavos, huacaño! ¡La gente mira flores! ¡Oh, no! ¡Eso! ¡Oh, sí! ¿Qué estará haciendo mi guasa abierto? ¿Dónde estará ese desgración? ¡La gente mira flores! ¡Aquí este desgración! ¡Se sirven nos miran! ¡Se sirven nos miran! ¡Aquí esta noche, mañana! ¡Eso! ¡Ja, mañana huaca y chupas na cha! ¡Emay, mañana huaca y chupas na cha! ¡Emay, mañana huaca y chupas na cha! ¡Inay, mañana huaca y chupas na cha! ¡Ay, mañana huaca y si chupas na cha! Un saludo especial para los jóvenes, para Jomis y Miraflores, para la gente de Chaco Junior y Luchaca, Chabucha, que el agua se abierta, yao. Luchaca el corazón, vamos Chaboyunior, Katy Chabachaba, para los amigos Navarro, coserío. Luchaca el corazón, vamos Chaboyunior, Katy Chaboyunior, Katy Chaboyunior, Katy Chaboyunior. Luchaca el corazón, vamos Chaboyunior, Katy 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 Chaboyunior, y que mandan no caiguenas. Me voy para mi pueblo, para la chula cachucha, ama y agua calcio y aguas abiertos, son muy mi buena y son mi mixti, mixti. Que en mi casa allí el hombre llora, ya un whisky xipi. Amaguacalpaña, la gente mira flores, la gente huancayo, mi luchaca corazón, Cati y Chavo Junior, mi luchaca, para filmación de Shai, ama huacaichu, ya huayetei, Concepción, que hay un mata ya huayete, un mazapallano que hay favor. Vamos Taita Víctor, Amaguacalichu. Ay muchas gracias a mis paisanos. Gracias a todos los amigos.